¡Aquí va a dar la vida! ¡Si necesito más de un cuerpo, ¡ay, qué necesidad! ¡Si necesito más de una lenta prendida! ¡Para ser segura, que de mi serrilla! ¡Sombre el sentimiento de la previa juventud! ¡Yo tengo la experiencia y la familia es mía! ¡No nos vamos a enojar lo que yo quiero ver! ¡Aunque se desgrusa, él te lo acomoda! ¡Y no me deja la paz, tú a ver que eres fiel! ¡Si necesito más de una broma! ¡Pasame a saltarte por otro ritmo! ¡Porque eres el hombre! ¡Y yo, su gran señora! ¡Si necesito más de una broma! ¡Y yo, su gran señora!